Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo este maquillaje y como ya saben, voy a estar utilizando mi corrector en tono almendra de Lure Lo voy a estar aplicando con esta brocha grande en todo mi párpado y también un poquito más hacia abajo en lo que es de las pestañas inferiores Tomaré la paleta de OPV y voy a tomar esta sombra que es clara Pero lo bueno de esta sombra es que pigmenta bastante Y bueno, lo vamos a aplicar en nuestro párpado y lo vamos a difuminar muy bien Nuevamente vuelvo a agarrar la misma sombra y lo que vamos a hacer es bajarlo un poquito pero vamos a difuminarlo muy bien Como les digo, quiero que quede nuestro maquillaje súper bonito así que vamos a tomarlo en nuestro tiempo También voy a estar tomando de la misma paleta, voy a tomar una sombra, un color marrón Lo voy a estar aplicando un poquito más abajo pero lo vamos a estar difuminando igual de la misma manera con la primera sombra Para que no se vea como que se vea mejor dicho un solo color y que no se vea como que las separaciones entre los dos colores Ahora vamos a agarrar un poquito de corrector con esta brochita plana que me va a ayudar Porque estas brochitas me gustan porque la verdad me ayuda un montón a hacer estos maquillajes Y la verdad es una manera también más fácil de maquillarnos, me gusta más de esta manera Estoy tomando el corrector amarillo que es el más claro porque el otro es un poquito más piel En cambio este es como más amarillento Voy a estar tomando esta paleta y esta sombra clarita que es mate Puedes tomar cualquier sombra por ejemplo puedes tomar un color blanquito también Pero yo quise hacerlo como que más neutro Pero como me habían pedido un maquillaje que tuviera plateado así que decidí hacer este maquillaje Como ya les comenté es mejor aplicar la sombra como que a toquecitos para que quede mejor Y quede como que más potente también la sombra Luego tomaré la segunda sombra oscura y vamos a como que difuminar un poquito la orillita de la sombra clara De esta paleta voy a tomar la sombra negra y la sombra marrón Vamos a estar combinando los dos colores pero vamos a aplicarlo de poco en poco Ni siquiera vamos a exagerar en ponerlo súper negro ni nada Para esto solamente difuminando vamos a ir aplicando el color De poquito en poquito para que no se vea como muy exagerado el maquillaje O muy sobrecargado Luego vamos a difuminar con la primera sombra Para esto vamos a difuminar los colores que hemos puesto Y voy a tomar esta sombra que es como un poquito más naranjita, un poquito más clarita Y la voy a aplicar arribita Luego voy a tomar una sombra crema Cualquier crema que tengas Yo para esto utilicé la misma que puse en la parte donde bueno supuestamente va a estar plateado Cualquier color cremita que tengas Vamos a aplicarlo en el hueso de la ceja Ahora en el lado de que voy a poner los brillitos Decidí ponerlos con el pegamento de pestaña Porque quería como que se fijen bien 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 y que no se me vayan a mover Estos brillitos son de OPV Y se llama Twinkle creo Vamos a aplicarlo a toquecitos Luego con esta brocha pequeñita vamos a estar aplicándolo de una mejor manera Como que en los lugares exactos que quieras aplicar Como que más definido Así que para esto con mucha paciencia trata de pegar los brillitos para que no se vaya a saltear por ahí Luego de ya aplicar los brillitos Decidí limpiar esa zona con una toallita desmaquillante De esta manera puede lucir tu maquillaje más limpio Y disculpen mi estornudo Vamos a estar utilizando el gel para hacer el delineado Yo el delineado lo quise hacer un poquito gruesito Solamente un poquito nada más Pero el rabito así súper finito Así que no sé Este delineado como que me gusta A la hora de cerrar los ojos como que se ve muy bonito El delineado y nada exagerado Ok chicas me van a disculpar Voy a esperar que van a escuchar por ahí mi bebé Que está atrás mío No me deja mi bebé así que aquí está Bueno vamos a terminar de hacer el delineado Luego después vamos a bajar un poquito el gel Como que debajo de las pestañas Esto lo que vamos a hacer es para que nuestros ojos luzcan súper grandotes y expresivos Y bueno vamos a ir aplicando el gel de esta manera con mucha paciencia Así que para eso sí tómate tu tiempo Porque tienen que quedar nuestros maquillajes espectaculares Para que el delineado quede mejor Te recomiendo que después del gel utilices un delineador como estos Y ponerlo encima Vas a ver el resultado Ok el delineado va a quedar súper más bonito Más intenso Y en el lagrimal solamente lo que hice fue bajarle un rabito así nada más No lo hice como tipo triángulo ni nada Solamente es una rayita Ok el delineado me va a ayudar a que se vea como que más intenso y más negrito También en la parte de abajo lo que vamos a hacer es utilizar sombra negra Vamos a ponerle ahí como que para poder sellarlo y que nos pueda durar más tiempo Y que no se nos vaya a mover ese color Para esto vamos a aplicarlo poco a poco Bueno chicas en la línea del agua decidí ponerle un lápiz color melocotón Que este es de Maybelline Y lo que hice fue aplicarlo como que es un poquito seco la verdad No me gustó mucho eso Pero lo puse en la línea del agua Me supongo que era para ahí no sé Pero si lo sentí como que un poco seco Y lo que hice fue solamente para que le dé algo como que un toque más natural Ahora vamos a pegar las pestañas Y para que no se vea como que medio feo las pestañas Te recomiendo que lo tapes Entonces para esto utilicé el delineador de Stigma Y lo que hice fue tapar esa tirita para que no se vea nada mal el maquillaje Después vamos a estar utilizando el iluminador Lo que es en la nariz Lo puedes aplicar con la brocha o con tus dedos también El iluminador también decidí aplicarlo también debajo del lagrimal Si es que gusta lo puedes aplicar O si es que no te gusta ponerle más Ya lo puedes dejar tal como está Pero yo decidí ponerle un poquito de iluminador Como que para que le dé un toquecito así Algo suave también la parte de abajo Ahora el labial que le estoy aplicando acá Se llama Clueles Clueles algo así se llama este labial Que bueno para esto ustedes pueden cambiar de labial Ya saben que ustedes pueden ponerle uno más claro Uno más oscuro No sé dependiendo de cada gusto también Así que yo para esto elegí este labial Que a la hora de secar se ve muy bonito Y bueno así es como acaba mi maquillaje chicas Espero que les haya gustado A mí me encantó Espero que les guste Y la verdad que bueno me quedé fascinada con este maquillaje Y como siempre bueno como últimamente Les acompaño con un pequeño look Espero que les guste Y voy a estar siguiendo haciendo más looks Aunque haya gente que no le guste Pero ahí sigo yo Bueno chicas nos vemos hasta la próxima Y gracias por verme nuevamente Y si te gustó regálame un dedito arriba Bye bye